Tus sueños se realizarán, siempre ocurre así Aquella estrella de allá tiene una extraña luz Quizá nunca jamás irá, si es que la sigues tú Miña estrella brilla más y sabré dónde estás Hasta un mágico país, tú me guías por el cielo Y cuando vas a dormir y el día ya se va La estrella te iluminará y siempre brillará La estrella te iluminará y siempre brillará ¡Gracias!